¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender a tocar esta canción que es Rodolfo el Reno, que suena bastante bien aquí en el ukulele. Pero pues bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a mis amigos de Banggood que me mandaron este ukulele totalmente gratis. De verdad, muchísimas gracias. Les dejo el link aquí en la descripción para que vayan a checar la tienda. Venden muchos tipos de ukulele, están bastante buenos. Así que pues se los dejo por alguna parte de la pantalla o en la descripción para que vayan y lo chequen. Entonces pues vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte la voy a tocar y lo explico. Será de esta forma. Era Rodolfo un Reno que tenía la nariz roja como la grana con un brillo singular. Todos sus compañeros se reían de imparar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. Muy, muy sencillo. Solamente dos acordes que es Sol mayor. Y si ustedes son guitarristas seguramente conocen esta posición. Cuarta cuerda al aire, traste dos de la tercera cuerda, traste tres de la segunda cuerda y traste dos de la primera cuerda. Tenemos nuestro Sol mayor. Después viene Re mayor. Y es de esta forma. Solamente muy sencillo estos tres dedos en el traste dos de la cuarta, de la tercera y de la segunda. Y la primera cuerda nos tiene que sonar al aire. ¿Ok? Entonces tenemos Sol mayor y Re mayor. Y el rasgueo que usamos para esta parte y para el resto de la canción es de esta forma. Es muy, muy sencillo y muy popular. Vamos a hacer dos hacia abajo, dos hacia arriba y luego abajo arriba. De nuevo, dos hacia abajo, dos hacia arriba y luego abajo arriba. De esta forma muy lento. Ok, está muy, muy sencillo y repito, es el mismo para toda, toda la canción. Después solamente nos falta una parte que es la parte de Pero Navidad Llegó. Que lo voy a tocar para que lo chequen y lo explico. Será de esta forma. Pero Navidad Llegó, Santa Claus Bajó. Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Ok, para esa parte usamos los acordes de Do Mayor. Que es muy sencillo, solamente pisamos el traste tres de la primera cuerda. Y el resto de las cuerdas al aire. Sol mayor. Ya llegó, que ya lo hemos visto. Re mayor, ya lo hemos visto. Acorde nuevo, La7. Ok, muy, muy sencillo también. Solamente ponemos este dedo uno. Aquí en el traste uno de la tercera cuerda. Ok, entonces La7. Cuando dice singular nariz, cambiamos a Re, que también ya lo hemos visto. Y el rasgueo realmente sigue de la misma forma. Entonces solamente son esas dos partes. Lo voy a tocar una vez más, completo, para que lo chequen. Ya saben que les pongo ahí los acordes, el cifrado y la letra. Para que ustedes también lo vayan haciendo junto conmigo. ¿Va? Sería de esta forma. Un, dos, tres. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como la grana, con un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían de imparar. Y nuestro buen amigo, triste y solo se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde ese momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó. Ok, entonces realmente solamente son esas dos partes las que necesitan. Ya saben, si les sirvió este video, denle like acá abajito en las manitas, que nos apoyan bastante. Suscríbanse al canal si es que no están suscritos aún. Entonces pues ya saben, les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla, en la descripción del video, para que vayan y me sigan. Yo soy Iván, y nos vemos pronto por acá. Cuídense. Chao. Chao.